Con motivo de la celebración del 475 aniversario de la canonización de San Ginés de la Jara, su hermandad ha preparado numerosas actividades. Una de ellas permitirá que veamos desembarcar al santo por Cartagena. Es la nueva imagen que irá a la parroquia de San Ginés. La hermandad de San Ginés de la Jara quiere celebrar este 2016 como se merece. Se cumplen 475 años de la canonización del santo. Sus romeros han diseñado un amplio programa de actividades que comenzarán el 30 de abril y finalizará el 14 de mayo. Uno de los actos centrales permitirá ver la nueva imagen de San Ginés realizada por Ramón Cuenca. De momento sólo conocemos su silueta a través del cartel. Habrá que esperar hasta el 7 de mayo, día en el que el santo llegará a la ciudad de embarco. Un desembarco de la nueva imagen de San Ginés en el puerto de Cartagena, llegando al ayuntamiento. La leyenda de San Ginés cuenta que desembarcó en aguas cartageneras, concretamente en Cabo de Palos, pero hemos querido hacerlo más cercano a la población de Cartagena y por eso lo hacemos aquí en el puerto. Después hemos querido también que llegue al ayuntamiento, porque al ser patrón de Cartagena, pues es una manera de poner Cartagena a los pies de San Ginés. El día se completará con la bendición de la nueva imagen en la Plaza San Ginés. Se realizará una ofrenda floral y se estrenará un himno en honor al santo para después trasladar la imagen a la Basílica de la Caridad. Los actos concluirán el sábado 14 de mayo con una procesión que llevará la imagen de San Ginés hasta su parroquia. Como parte del programa festivo se han organizado mesas redondas, la presentación de la revista Harry Romero y la inauguración de la Cruz de Mayo que la hermandad instalará en la Plaza San Francisco.